El Colegio UNAP cerrará sus puertas en febrero de 2019. Los motivos, problemas financieros que no le permitirán seguir funcionando. La información fue confirmada por Silvio Serega, presidente de la Fundación Educacional Colegio Universitario UNAP, quien manifestó que se iniciarán las reuniones con la Ceremia de Educación para reubicar a los 500 alumnos de esta institución educativa para el próximo año escolar. La razón por la cual nos va a llevar a esta situación es fundamentalmente económica. El colegio ya a esta altura no se sustenta, han sido varias las variables que están llevando a esta situación. Así es que vivió mucho tiempo el colegio de apoyo externo, especialmente del Centro Tecnológico Minero, pero eso ya no corresponde. Y en caso de los alumnos en los que estamos ahora, vamos a comenzar las reuniones ya con la Ceremia de Educación y con MUDESI para ver una posibilidad independiente de que cada puberado el próximo año pueda llevar a sus hijos a algún otro colegio. Para eso va a tener todos sus documentos, se van a entregar todos los documentos al día. También se tiene previsto que a los trabajadores se les cancelen sus respectivos finiquitos. Bueno, los trabajadores se les cancela su finiquito a contar de marzo y tienen sus remuneraciones hasta el mes de febrero. Algunos apoderados manifestaron su preocupación para conseguir cupos en otros colegios. Otros indicaron que desconocían la información. Es una maldad porque yo tengo una nieta en tercero medio, entonces le queda el último año, y la están preparando acá para la universidad y en cuarto conocer a otros alumnos, compañeros. Una maldad. Y el niño chico que va en primero, recién está empezando. Estudié varios años acá y tengo varios recuerdos de la media que estudié acá, de la enseñanza media. Igual tengo mi tía, igual que trabaja acá, igual una lástima que va a quedar sin empleo. Y triste, porque preocupado, porque ya estaban acostumbrados a un sistema, tienen sus compañeros, todo su entorno, uno estaba habituado allá al colegio, cuerpo de profesor excelente, y uno tenía una relación con ello que ahora hay que pensar qué vamos a hacer. Bueno, mi hijo estaba recién en primero básico, teníamos toda la esperanza de que esto continuara y no terminara así. Yo no tengo información de eso, todavía como que no hay información muy clara, al menos el colegio no ha dado nada oficial. Tenemos que ver ahora qué solución tenemos de parte del Ceremi, de la educación, y ver las posibilidades para los niños que estén en mejor situación, porque tengo a mi hijo que está en pie. Voy a otro colegio a optar a la opción de otro colegio, que no sé dónde va a llegar. Los alumnos también lamentaron el cierre de su colegio. Que cierre el colegio por problemas de deuda, cosas así, fome, y varios profesores se van a tener que ir. Para mí, yo estoy de que había pre-kindera aquí, y es una súper mala noticia, porque aparte van a dejar sin colegio y sin trabajo a bastante gente, pero además de eso no pudimos hacer nada nosotros. Para este jueves 21 de junio, a las 19 horas, está convocada una reunión con todos los apoderados docentes, comunidad educativa del Colegio UNAP, para dar a conocer la decisión de la sostenedora del receso temporal y total para el año 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!